Soy la cosa más linda de papá Miren lo que me añade Me llama la sabrosita Miren la que bella es Ay, darte la cabeza a los pies Miren lo que me añade Me llama la sabrosita Miren la que bella es Ay, darte la cabeza a los pies Miren la sabrosita Me dicen que bonita Soy la muchachita Imagina la de papá Soy la inconsequida Yo soy medio alocada Miren el amor Miren la sabrosita Miren lo que me añade Me llama la sabrosita Miren la que bella es Ay, darte la cabeza a los pies Miren lo que viene ahí Miren la que bella es Darte la cabeza a los pies Ay, ¿por qué será Que me llaman la sabrosita? Miren la que bella es Miren la que bella es Hoy me siento sabrosita y con sentido Sí, rico Miren lo que viene ahí, me llamo la sabrosita Miren lo que bella es, desde la cabeza a los pies Miren lo que viene ahí, me llamo la sabrosita Miren lo que bella es, desde la cabeza a los pies Otra vez, otra vez, dígamelo sabrosita Miren lo que viene ahí Suave, suave y con sabor Música 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 Música